Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. La fuerte disputa por los límites entre el departamento de Antioquia y Chocó permitieron que la Comisión Afro del Congreso de la República sesionara en Belén de Bajirá. Situación que ha desatado un rifirraf entre los departamentos de Antioquia y Chocó. El representante Nilton Córdoba expresó su inconformidad ante esta situación. El problema no está en los límites, porque ya hoy Antioquia reconoció que el territorio donde hoy está asentado Belén de Bajirá pertenece al Chocó. Hoy la decisión está en manos del Senado de la República, porque ya la entidad encargada técnicamente en el país y autorizada por la Constitución y la ley para que dé un veredicto técnico, que es el IGAM, ya dijo que este territorio es y seguirá siendo Chocó. Por su parte, los congresistas y sectores empresariales de Antioquia justifican la inversión social realizada en infraestructura, desarrollo económico y avances en educación hechos en Belén de Bajirá. Nosotros hemos venido trabajando fuertemente en esa región. Los antioqueños hemos hecho inversiones en el corregimiento de Belén de Bajirá. Hay muchos empresarios que tienen palma de aceite. Se habla de que hay unas minas prósperas en esa región. Los habitantes del Chocó y Antioquia solo esperan que el desarrollo en educación, salud e infraestructura sean una realidad. Gracias. Gracias. Gracias.